Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Norma Oficial Mexicana en cuanto a los espacios públicos en los asentamientos humanos, dirigido a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes nuevamente esta mañana, impartiendo este relevante tema y esperando sea de su utilidad. A nombre de el INAFED me permito presentar al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, titular del Instituto y por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, les damos la más cordial bienvenida a la maestra Andrea Esparza Aguiar, directora de Infraestructura Urbana Básica de la CEDATU y a la ingeniera Alejandra García Morales, coordinadora del enlace administrativo de la CEDATU, quienes estarán a cargo de impartir la capacitación del día de hoy. A continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, titular del INAFED, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante coordinador, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, me permito dar la más cordial bienvenida a este diálogo virtual, a todos los funcionarios municipales que están participando, lo mismo que a las dos profesionistas que van a actuar como instructoras. Tiene una particular importancia este evento, porque esta norma oficial mexicana sobre la que va a abordar la capacitación tiene, como entre otros propósitos, homologar la terminología para la jerarquización de los espacios públicos municipales y lograr un desarrollo urbano más armónico en el país. Todos sabemos que uno de los puntos principales que ocupan la mentalidad y la preocupación de los alcaldes es el tema de las calles, los parques, los jardines, el equipamiento. Entonces, este curso busca añadir elementos para lograr mayor calidad en este tipo de acciones y lograr nacionalmente, como dije, homologación y actualización al plan de desarrollo urbano municipal. En particular, quiero agradecer un nombre de INAFED, la Secretaría de Gobernación, la siempre muy dispuesta actitud del arquitecto Román Meyer Falcón, que en todo momento, desde que está en la función, su función como secretario, ha ayudado extraordinariamente a las actividades de INAFED. Podemos decir que con la CEDATU hemos logrado una de las acciones más consistentes y más secundas. Por todo esto, bienvenidas y bienvenidos quienes están participando. Aprovechen los conocimientos que nos presenta CEDATU a través de la maestra Andrea Esparza y la ingeniera Alejandra García, porque en la medida en que esos conocimientos y experiencias aterricen en los municipios que han mostrado interés, lograremos servir mejor a la ciudadanía que cada uno de los alcaldes. Aprovechen los conocimientos que nos presenta CEDATU y hagamos, hagan ustedes las preguntas, todas las preguntas que quieran, no se queden con ninguna duda para poder llevar a la práctica lo que nos presentan el día de hoy las dos expertas multimencionadas. Muchas gracias. Que haya buenos resultados. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valles Fernández, coordinador del INAFED, y siguiendo el orden del día, me permito presentar y dar la más cordial bienvenida para dar inicio a nuestra sesión. A la maestra Andrea Esparza Aguiar, directora de infraestructura urbana básica de la CEDATU, y a la ingeniera Alejandra García Morales, coordinadora de enlace administrativo de la CEDATU. Adelante, por favor, y muy bienvenidas. El poro es suyo. Buenos días a todas y a todos. Les pediría el apoyo para poder proyectar. Otra vez me está impidiendo. Ya se encuentra habilitado, maestra. Perfecto. Todo en orden. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a LinaFED y a todas las servidoras y servidores públicos que lo conforman por este espacio, este espacio para poderles compartir este instrumento normativo y para poder llegar a cada una de las personas que están conectadas. Les agradecemos mucho tomarse este espacio para conocer este instrumento, que definitivamente es sumamente importante. Algunos de ustedes ya lo conocerán, ya habrán escuchado de este documento publicado recientemente. Para algunas personas será nuevo. Trataremos de explicarlo lo más detalladamente posible y que lo puedan entender como una herramienta. Este documento, la norma oficial mexicana 001 CEDATU 2021, está enfocada a los espacios públicos en los asentamientos humanos y para poder ir generando certeza y una línea base para que todas y todos comprendamos en dónde estamos parados. Esto es una especie de termómetro para que cada una de nosotras, las personas que trabajamos en el servicio público, podamos llamarle igual a los espacios públicos clasificarlos de la misma manera, cuantificarlos de la misma manera y esto hará que sepamos dónde estamos parados y poder empezar a generar indicadores y diagnósticos territoriales más certeros que con datos duros nos permita tomar muchas mejores decisiones. Es por eso que es tan importante, como decíamos, seguramente algunas personas ya lo conocerán, algunas no. Sin embargo, es muy importante porque al final nuestros asentamientos humanos, sin importar su tamaño, cuentan con espacios públicos, comenzando con la calle. La calle es el primer espacio público por excelencia y de ahí ir viendo de qué manera vamos a ir mejorando tanto cuantitativamente con indicadores como cualitativamente con las secciones correspondientes en la norma y una sección que habla de elementos mínimos de diseño. Hay otra, la primera sección es un glosario con elementos para que todos le llamemos igual. Van a encontrar también una metodología para cómo hacer la cuantificación en sus planes y programas de desarrollo urbano. En fin, está dividido por bloques que a continuación la ingeniera Alejandra García nos va a compartir el contenido. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias por el interés en este tema, ya justo como lo mencionaba la maestra Espersa. Entonces, vamos a proceder con el contenido de esta norma oficial. Un poquito de lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy son los datos de elaboración, de la publicación, de la norma, de dónde viene el fundamento legal, sus objetivos primordiales, el contenido de la norma como tal y los ejemplos de las clasificaciones de espacios públicos. Algo que aquí es muy importante señalar es que esta norma pasa por muchísimas manos, al final de cuentas hubo muchísimas revisiones, es un proceso muy largo de elaboración. Todo nace desde la ley de asentamientos humanos con este fundamento legal, posteriormente se tiene que conformar el grupo de trabajo, elaborar el anteproyecto, se tiene que pasar por el Comité Consultivo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, posteriormente hay un periodo de consulta pública, se analizan los comentarios de consulta pública. Algo que es muy interesante también es que al final de cuentas cuando este documento está en el proceso de consulta pública, cualquier persona puede hacer sus comentarios y al final se tienen que resolver todas las dudas, se tiene que responder por qué se aceptan, por qué no se aceptan, por qué proceden y por qué no proceden. De igual manera ya se alimentan todos estos comentarios, se hace la publicación de la respuesta de los comentarios en el Diario Oficial de la Federación y 15 días después, más o menos, un poquito más de tiempo, se publica ya el documento final en el Diario Oficial de la Federación. Nosotros en nuestro grupo de trabajo, los grupos de trabajo tienen que ser interdisciplinarios para que tengamos diferentes perspectivas. En este caso, en nuestro grupo de trabajo se tuvo al INEGI, a ONU Habitat, a la cooperación alemana GIZ, a las redes secretarios de desarrollo urbano y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Nosotros tuvimos un grupo de trabajo un poco pequeño, sin embargo, cada uno de los temas que iban saliendo como muy particulares se fueron teniendo consultas externas, como por ejemplo con el Instituto Mexicano del Transporte, el INPLAN de Mérida y Catán, también tuvo muchísima participación en este documento, lo que es el INDAVIN, etcétera, etcétera. Como para no tener como los grandes conflictos dentro del grupo de trabajo, se fueron haciendo consultas muy particulares con cada uno de los expertos, dependiendo del tema que se fuera tocando. Un poquito aquí para que se den como una idea de cuál fue como este proceso de la publicación de la norma. Este es un documento que, bueno, como les mencionaba arriba, la verdad es que el proceso de publicación es larguísimo. Nos tomó, pues, a la maestra Andrea y a mí aproximadamente unos cuatro años en su elaboración, entre que íbamos a consultar expertos, secretarías, reglamentos, reglamentos de construcción, manuales de imagen urbana, todo lo que se puedan imaginar local, nacional, todo lo que se nos ocurrió se consultó para este documento. En el inicio de consulta pública fue el 21 de diciembre del 2020 y tiene que durar 60 días en la consulta pública y se terminó el 19 de febrero del 2021. Posteriormente ya se hizo todo el análisis de los comentarios recibidos en la consulta pública y se publicaron en el diario oficial de la federación toda la respuesta a los comentarios. La norma entró en vigor hasta el 23 de abril. Sí, aquí lo que quisiera resaltar un poquito es que se tuvieron más de 250 comentarios, tanto de gobiernos locales, asociaciones privadas, escuelas particulares, muchísimas cosas desde lo particular hasta lo general, mucha retroalimentación. ¿De dónde nace la norma de espacios públicos? Hace un momento lo mencionaba el coordinador. Esto básicamente viene del artículo 9 de la ley de asentamientos humanos que menciona que la secretaría pedirá normas oficiales mexicanas para la homologación de terminología en la jerarquización de espacios públicos y equipamientos en los planes y programas de desarrollo urbano. Si se fijan aquí en el fundamento legal, tenemos las atribuciones tanto como para el espacio público como para los equipamientos. Sin embargo, cuando se estaba realizando el planteamiento de la norma, nos dimos cuenta que tenían alcances muy distintos. Es por eso que tenemos la norma 001, que es la de espacios públicos, y la norma 002, que es la de equipamientos urbanos. Partimos de la definición del, una disculpa, perdón. Los objetivos primordiales de este documento son la homologación de terminología, contenidos y metodologías, señalar los elementos, objeto de conteo y evaluación para generar indicadores confiables a nivel nacional, y brindar herramientas de autoevaluación a los municipios y entidades. Es muy importante resaltar que desde la federación no se está tratando de imponer absolutamente nada a los gobiernos locales. Obviamente todo tiene que tomarse en cuenta su autonomía como gobiernos locales. Sin embargo, aquí se está tratando de brindar herramientas de evaluación justamente para la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano. Esta es una norma que es de observancia obligatoria para cualquier actualización de los planes. Partimos de qué es el espacio público. La Ley General de Asentamientos Humanos nos menciona que son las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo y acceso generalizado y libre tránsito. Esta definición viene de la Ley General de Asentamientos Humanos. Fue como uno de los más grandes conflictos en el grupo de trabajo porque, bueno, aquí creo que te pones a pensar mucho en, bueno, y si tiene acceso generalizado y libre tránsito, entonces a lo mejor si la unidad deportiva tiene una reja o si tiene algún horario de acceso, entonces ya no es espacio público, pero sí es, pero no, entonces cuando sí es y cuando no. Aquí el detalle estuvo es que al final pues se llegó a la conclusión de que el acceso generalizado y el libre tránsito no son afectados por las decisiones que lleguen a tomar la autoridad administrativa del espacio con algún horario de acceso, ya que todo esto es como pues fines de seguridad o de mantenimiento o cualquier cosa que se refiera al respecto. Uno de los elementos principales de esta norma es la clasificación. Nosotros estamos clasificando los espacios públicos de tres maneras, que sea por su función, que es básicamente la vocación que tengan los espacios, por su administración, que es pues quien los administra, y su escala de servicio, que es el número de beneficiarios que brindan. La clasificación, que es por función, aquí se divide en varias categorías y subcategorías, como podría ser, por ejemplo, los espacios públicos con función de equipamiento público, que podrían ser las áreas verdes urbanas, donde entran los parques, los jardines, los huertos, también entra el equipamiento público, entran las plazas, los espacios deportivos, miradores, y los espacios abiertos en el equipamiento público. Justo como les mencionaba hace un momento, el tema de los equipamientos y el espacio público es un tema que va muy de la mano. Entonces, justamente hay espacios que no son como tal un espacio público, por decirlo, un hospital. Un hospital es un equipamiento, pero si este hospital, en el frente, o en un costado, o algo así, tiene como una plaza de acceso, o una zona de descanso, o algo por el estilo, eso es un espacio público que está dentro del espacio abierto del equipamiento público. Otra de las funciones de los espacios públicos es la función de infraestructura. Esto se refiere más que nada como a un espacio público que te brinda algún tipo de conectividad. Con esto nos referimos a los frentes marítimos y fluviales, que son los muelles o los malecones, y las vías urbanas, que son vías peatonales, primarias, secundarias, terciarias. Y, por otro lado, tenemos los espacios públicos con función de áreas naturales. Aquí es donde entran los bordes de frentes de agua, que son las playas y las riberas, y los espacios designados dentro de las áreas naturales protegidas. Justo el ejemplo que poníamos como del equipamiento público. En este caso, hay lugares que son áreas naturales protegidas. Por poner un ejemplo, aquí cercano está la marquesa, por decir algo. Hay una parte de la marquesa a la que tú puedes acceder como espacio público, que está equipada para el uso y disfrute de la población, y pues el resto ya no. Justo a eso se refiere. La siguiente clasificación nos se refiere a por la administración y por escala de servicio. La clasificación por administración ya es algo con lo que todos estamos muy familiarizados, que es federal, estatal, municipal, administración público-privado, y en este caso, en esta norma, se está también tomando en cuenta la administración metropolitana. También tenemos, por ejemplo, las escalas de servicio, que estamos en un A1, B2. Yo sé que en este momento no les dice mucho decirte A1 que es su escala de servicio, pero en la siguiente diapositiva les voy a justo. La clasificación por escala de servicio se refiere directamente al área que tiene el espacio público. Si se fijan, por ejemplo, de 0.1 a 2 hectáreas, tenemos una clasificación A1, y con eso nos referimos posteriormente a cuál es la población directamente beneficiada, o bueno, cuál es como la isodistancia que tiene alrededor del espacio público, dependiendo si es un espacio aislado o un espacio en un sistema. Este tema de los sistemas de espacios públicos lo vamos a ver un poquitito más adelante. Estas distancias son, es muy importante que tomemos en cuenta que se están considerando en un terreno plano. Entonces, cualquier gobierno local puede disminuir estas distancias, considerando la topografía que tengan, el clima, o sea, todas estas cuestiones como ya muy particulares se pueden tomar en cuenta, o más bien se deben tomar en cuenta para el cálculo de los beneficiarios ya en cada caso particular. Una disculpa, me quedé sin dinero por un momento. Bueno, otra de las partes de esta norma es que justo pues estamos tratando de homologar la terminología y las definiciones, justo algo como en este proceso de investigación es que a lo mejor en algún otro municipio se le llama, no sé, en bosque urbano, a un parque, o se le puede llamar de miles de maneras, pero justamente lo que se está tratando es que se logre una homologación para instrumentos de planeación. Se mencionan también los componentes del espacio público, estos se dividen en componentes naturales, por ejemplo, son los componentes que básicamente ya estaban ahí cuando tú llegaste, puede ser a lo mejor pues una barranca, o puede ser un pequeño río, etcétera. También tenemos los componentes construidos, estos son los que pues el humano fue e insertó en el espacio público, a lo que le podemos llamar, por ejemplo, a las banquetas, en las vías urbanas, son un componente construido, puede ser también algún monumento, etcétera. También tenemos los componentes sobrepuestos o móviles, en esta categoría es donde entra el mobiliario urbano. Y también tenemos los componentes intangibles o de zonificación, en este caso puede ser, por ejemplo, el área de juegos infantiles, el área de ejercicio, y también, por ejemplo, el sendero peatonal, que debe de estar en todos los espacios públicos, etcétera. Esto que les mencionaba de los espacios públicos como un sistema, es un planteamiento que se está haciendo en la norma 001, justo lo que se está buscando es que el espacio público deje de generarse como elementos aislados. Tenemos que dejar de pensar que el espacio público son las áreas residuales que nos quedan después de que construyamos. Eso no es, o sea, tenemos que empezar a planear el espacio público. Y si estamos planeando el espacio público, tenemos que pensar en un sistema de espacios públicos. Esto nos va a generar mayores impactos, nos va a generar menores costos, y va a generar que tengamos áreas de influencia mayores, vamos a poder tener un conjunto interconectado de elementos. Al final de cuentas, todo el diseño sistémico que se tenga en los sistemas de espacios públicos van a pertenecer a un sistema mayor, y todo va a pertenecer al sistema ciudad. Por poner un ejemplo, si yo tengo un sistema de parques, ese sistema de parques va a pertenecer a mi sistema de áreas verdes urbanas, que a su vez va a pertenecer a mi sistema ciudad. Otro punto que se toca en la norma son los elementos mínimos de diseño para cada uno de todos estos elementos. Tenemos desde elementos mínimos generales a elementos mínimos en parques, que a lo mejor se refieren como a las partes permeables que tiene que tener un parque, la cantidad de sombra que tiene que tener un espacio. También se mencionan elementos mínimos para vías urbanas y peatonales. Justo este elemento está subrayado porque en esta norma no se hace mucho énfasis en las vías urbanas, a pesar de ser el espacio público por excelencia, todo esto es porque se está trabajando una norma específica para las vías urbanas, entonces como que sí se hace mención, no tan a fondo, pero sí. Y también tenemos los elementos mínimos del sendero peatonal, estas distancias que deben de tener, a lo mejor de un 80 de ancho, dos metros, diez de alto, para que cualquier persona, en cualquier situación, pueda tener un transporte seguro. Tenemos también lo que son las extensiones de banqueta, los espacios públicos de transición, los derechos de vía y de paso, y las fachadas ciegas y accesos activos. Todo esto es como una lista de alineamientos básicos de diseño que son los elementos más importantes para el diseño del espacio público. Justo como les mencionaba en un inicio, esta norma plantea una autoevaluación para que los gobiernos locales tengan las herramientas para verificar los impactos que tienen en sus espacios públicos. Con esto, vamos a poder clasificar los espacios públicos con una escala de servicio, vamos a identificar las áreas de influencia y de población beneficiada, vamos a poder saber qué áreas tienen mejores niveles de servicio de espacios públicos, vamos a conocer el impacto, vamos a saber en qué áreas nos hace falta alguna intervención. Esto es como que para toda la planeación que necesitamos y para que obviamente todo esto logremos que los habitantes tengan una combinación de espacios públicos a su alcance. Este punto habla de los elementos mínimos en planes y programas de desarrollo urbano. Aquí estamos mencionando que para la elaboración de los planes se tienen que considerar metodologías de autodiagnóstico, estudios y encuestas. Obviamente para, si bien a lo mejor la participación comunitaria es una atribución de los gobiernos locales, aquí pues solamente se está mencionando que se tienen que tener ese tipo de procesos, ya el cómo se hagan, ya pues son toda atribución de los gobiernos locales. Se está buscando que se plasmen también cuáles son las dinámicas territoriales y patrones de crecimiento, la identificación de los espacios públicos subutilizados porque también es muy importante mencionar que aquí se está priorizando la función de los espacios públicos ya existentes que la creación de nuevos espacios. Es muy importante que si se van a crear espacios públicos nuevos, no se estén dejando de lado los ya existentes. ¿Cuántas veces pasa que tenemos un millón de construcciones nuevas, pero allá las que ya habíamos hecho están con bajo mantenimiento, etcétera? Entonces, cualquier nuevo elemento no tiene que poner en riesgo el mantenimiento de los elementos anteriores. También en los elementos para los planes y programas se está solicitando que se hagan los sistemas y los subsistemas de espacios públicos, que se cuantifique a lo mejor la contribución de los espacios públicos al cambio climático y algo muy, muy importante es el inventario de los espacios públicos. Hay muchos municipios y, bueno, gobiernos locales que ya tienen algunos avances con respecto a inventarios de sus espacios públicos. sabemos que, pues, no todos están en posibilidad de hacerlo, pero justo esta norma es una invitación a que este tipo de cosas se vayan haciendo. Vayamos haciendo cosas para que vayamos cambiando. Justo lo mencionaba la maestra Andrea, necesitamos saber dónde estamos parados para saber dónde tenemos que mejorar. A lo mejor un municipio o un estado o lo que sea no tenemos claro a lo mejor cuántas áreas de parque tenemos o cuántas plazas, etcétera. Estaría como bien bonito poder en algún momento de la vida contabilizar cuántos espacios públicos le estamos ofreciendo a nuestra población. ¿Cuántos espacios públicos útil, claramente? En esta tabla se ve prácticamente el... ¿Se recuerdan que en un inicio hablamos de la clasificación de los espacios públicos? Pues este es como el resumen de cómo se deben de clasificar los espacios públicos que es la clasificación por función. Aquí obviamente puede ser más de una, no necesariamente tiene que ser exclusiva y puede ser por ejemplo si tenemos un parque puede tener un espacio deportivo o puede tener a lo mejor una plaza y no necesariamente uno tiene mayor jerarquía que el otro. También pues ahí básicamente sería la clasificación por función, por administración y por escala de servicio. Por poner un ejemplo podría ser este, no lo sé, un espacio deportivo de clasificación municipal y que tenga una escala de servicio B2. Aquí quiero hacer como un poquito más de énfasis en esta parte que es la clasificación de los espacios por escala de servicio. Aquí como yo les mencionaba hace un momento, cuando los espacios públicos están dentro de un sistema de espacios públicos, la población beneficiada es mayor. Es por eso que en esta escala de servicio tenemos si se fijan la distancia de 1 y la distancia de 2. Esto quiere decir que si un espacio público es un elemento aislado va a tener una distancia máxima de 400 metros, pero, por poner un ejemplo de la 1, pero si está dentro de un sistema su influencia va a aumentar a 500 metros y así sucesivamente para que las áreas estén mejor servidas. Ahorita vamos a pasar a unos ejemplos, ya ahorita le voy a pasar la palabra a la maestra Andrea y pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la parte de los ejemplos y antes tenemos tres que van a diferente escala, desde una escala pequeñita de un elemento individual, a una zona de una ciudad, de un asentamiento humano y por último de un municipio completo. Antes de esto me gustaría solo recapitular algunas ideas. En primer lugar compartirles como bien señaba la ingeniera Alejandra que para elaborar este documento se revisaron muchísimos documentos que ustedes han generado a nivel local, manuales de género humana, reglamentos de construcción, muchísimos documentos que existen y que están vigentes en sus diferentes municipios. También revisamos documentación que la Secretaría que la CEDATU ha publicado para también estar armonizados con eso y si vieron en nuestro grupo de trabajo también contábamos con ONU, Hábitat, GIZ, en fin, estos documentos internacionales que son muy importantes para armonizar en los diferentes niveles, en las diferentes escalas y que el documento también se alinee a lo que estamos buscando y a los compromisos que tenemos como país. Otro punto que me parece relevante comentar es que la parte inicial, la parte del glosario, lo que pretendemos es llamar a las cosas parecido, que ya no hay tantas confusiones, es decir, a veces pueden haber confusiones en llamarle equipamiento urbano al mobiliario urbano de un espacio público, más bien lo que queremos es establecer el equipamiento público son estos espacios que le brindan servicios a la población y eso vendrá en la norma correspondiente, pero aquí lo que queremos es decir, bueno, el espacio público más bien tiene componentes, diferentes tipos de componentes y que podamos hacer estas diferencias entre decir un área infantil es, digamos, el elemento de zonificación, el bloque es el juego infantil, o sea, cuando si decimos vamos a los juegos infantiles sería incorrecto, sería vamos al área infantil para poder denominarlo y también tener esta como certeza en cómo le llamamos a las cosas. Había justo una pregunta que contrastaba de qué manera se combina el derecho al trabajo, nuestros vendedores ambulantes, con el espacio público y el disfruto, el derecho al disfrutar del espacio público, el derecho a la ciudad y estos temas. Aquí, en este caso en particular, sí es cierto, en la Constitución se cobija el derecho al trabajo, sin embargo, aquí estamos estableciendo un elemento que es muy importante que ya lo irán cuando vayan revisando el documento podrán ver el sendero peatonal. Lo que queremos con el sendero peatonal y también el documento tiene ciertos conceptos que van a ver que van a servir de base para que ustedes puedan también armonizar sus documentos normativos y juntos podamos establecer más artes en los espacios públicos. El sendero peatonal es un concepto súper importante de este documento que lo que plantea es cómo podemos garantizar de una forma limpia todo el recorrido que hace una persona de forma peatonal o un peatón, un peatón con carreola, mujer, hombre, grupo vulnerable, cualquier persona que pueda hacerlo de una forma accesible y que no se vea interrumpida. Es decir, que tenga el ancho establecido en la norma, el alto establecido en la norma, es todo este volumen que ocupa la persona al transitar en el espacio público y de cierta manera pues sí tendrán los ambulantes el derecho al trabajo, pero también el sendero peatonal tiene que ser respetado para garantizar este flujo en el espacio. También aquí es importante que sepamos que estos espacios de transición, urbanismo táctico, estos parklets, estos parques muy pequeñitos no brindan realmente las funciones de recreación que estaríamos esperando. Entonces, se ubican en la norma pero no son espacio público. Esto porque siempre tenemos que fomentar la planeación de los espacios, los espacios residuales y sabemos que una realidad muy importante del país, por ejemplo, es que los desarrolladores generan estos espacios que luego son donados. Sin embargo, en conjunto, en mancuerna, podemos ir estableciendo criterios. Esta secretaría dentro de sus atribuciones puso como estos lineamientos y ya correspondería a cada uno de ustedes ir armonizando sus documentos para decir, bueno, está bien, el desarrollador tiene que entregarme ciertos espacios con qué características. Si es un un borde de banquetas con tres luminarias y pura área verde, eso no es un parque, no es un área verde. Entonces, ahí ustedes pueden ir estableciendo el tal desarrollador tiene que entregarme ciertas dimensiones de espacio público, ciertas escalas con ciertas características y para que sea llamado parque, tiene que tener tales características que vienen en la norma oficial mexicana. Así es como podemos ir trabajando juntos para ir generando mayor calidad en el espacio. Otra parte importante que también comentaba la ingeniera es llamar a las cosas como son, al menos en instrumentos de planeación. Es decir, sabemos que localmente tenemos muchos nombres muy comunes. Ahorita justo el primer ejemplo es el Zócalo de la Ciudad de México. Zócalo es un nombre pues adoptado para un instrumento de planeación. Debe ser llamado plaza y en este sentido decir bosque urbano tenemos por ejemplo revisábamos en Guadalajara que tienen este bosque de colomos. Seguramente habría alguien de Jalisco por aquí. Ya vimos que sí y está bien que le digan así pero el nombre bosque urbano no puede ser adoptado de una forma nacional porque Mérida, Yucatán, Selva Baja, Caucifolia. O sea, de ninguna manera podemos llamarle bosque urbano a una zona como muy particular. Se refiere a un ecosistema. Entonces, por eso es tan importante llamarle a las cosas como son este es un documento mejorable, es un documento que este es un como primer SAC que sí llevó mucho tiempo elaborarlo y sin embargo las normas oficiales mexicanas solo para hacerlo de su conocimiento se van mejorando cada cinco años entran a una revisión quinquenal. Es decir, una revisión donde se evalúa el documento si funciona o no si no funciona si hay que hacer algunos ajustes y pasa otra vez todo este proceso que les comentó la ingeniera Alejandra al principio todos estos muchísimos pasos todo eso vuelve a seguir. Entonces, para que sepan que sí que este documento es mejorable y que habrá algún espacio en el futuro para poder hacerle algún tipo de observación y bueno, con lo que hemos visto hasta este momento también es importante que sepamos que una biblioteca no es espacio público un mercado no es espacio público pero las zonas que tienen alrededor sí. entonces ahí vamos delimitando entre dónde está la línea de dónde vamos a cuantificar lo que sí es y lo que no es. Y bueno, también que ustedes sepan que no fue un documento elaborado en un escritorio en la Ciudad de México sino se tomaron visiones locales como bien señalamos muchas consultas expertos en iluminación otros le decíamos el plan de Mérida fue súper importante entonces bueno va en este sentido y ya con esta introducción vamos pasando a la Ciudad de México al Zócalo denominado Zócalo de la Ciudad de México la denominación según la norma oficial mexicana es decir este sería su nombre para un instrumento de planeación es plaza de administración estatal con escala de servicio B2 si pueden ver en la primera imagen este borde amarillo son 2.2 hectáreas lo cual lo coloca en la clasificación B2 y tenemos aquí de referencia las dos distancias máximas la aislada y la incorporada a un sistema de espacios públicos la aislada es de 600 metros incorporada a un sistema de 800 metros obviamente estamos hablando de una parte importante de la ciudad que sí cuenta con otros espacios públicos alrededor este tipo de clasificación como señalábamos en la tabla es para espacios públicos que son equipamiento urbano obviamente el Zócalo está rodeado de calles las partes de las calles se tiene que dejar fuera para este punto en particular si fuera una calle pertonal ahí sí podemos entrometerla a esta clasificación entonces acá tenemos en la imagen de la derecha dos anillos el primer anillo si el Zócalo fuera el único espacio público en la Ciudad de México serían 600 metros como pueden ver y el segundo anillo es de 800 metros sabemos que hay otros espacios entonces sería el de 800 metros aquí hay otro punto importante si ustedes desde su trinchera identifican que tienen algún espacio muy significativo a pesar de que sea un espacio pequeño si tiene características patrimoniales puede ser tendría que emitirse un documento por parte del gobierno local que diga este espacio tiene características patrimoniales por lo tanto toma la escala de servicio máxima entonces en este caso el Zócalo por supuesto que es patrimonial sabemos que también es un punto turístico importante entonces tomaría la escala de servicio mayor pero si tienen que emitir este documento o reconocerlo de alguna manera el segundo ejemplo es de una zona de la Ciudad de México es la zona Roma Condesa y aquí vamos entrando a cómo esta norma oficial mexicana es una metodología para generar inventarios en espacio público y generar indicadores lo que hicimos en esta zona esto fue a manera de ejercicio identificamos las que son plazas las que son áreas verdes y espacio público no tomamos los que eran menores los que eran más pequeños solo tomamos los grandes por practicidad por ser un ejercicio los identificamos ahí pueden ver los nombres lo que hicimos fue identificar a qué escala pertenecen de acuerdo a sus dimensiones a sus metros cuadrados después tomamos la distancia esta es la distancia aislada esta es la distancia si forman parte de un sistema si pueden ver hay muchos muchas distancias que se tocan entre sí acá hay otra parte bien importante que es cómo hacemos esta medición estábamos en el Zócalo de la Ciudad de México y el Zócalo no tiene bordes no tiene accesos por lo tanto la medición se toma desde sus bordes hacia el acceso de la vivienda yo puedo vivir enfrente de un espacio público enorme pero si ese espacio público su acceso me queda a una distancia fuera de la posibilidad de ir caminando ya no me veo influenciado por ese espacio entonces esto es súper importante porque puedo estar por ejemplo yo puedo estar de un lado del periférico cruzando el periférico hay un gran espacio público mi distancia la distancia que yo tengo que cuantificar desde el acceso a mi vivienda hasta llegar a ese paso peatonal antipeatonal muchas veces subir el paso peatonal bajar el paso peatonal y llegar al espacio público entonces toda esa distancia es la distancia caminable que se tiene que tomar en cuenta sumado de nuevo a la adaptación que cada uno y una de ustedes les haga a qué clima tienen qué características topográficas tienen si es posible ir caminando o no esa es la parte ambiental pero también la parte de seguridad cómo vamos combinando lo cuantitativo y lo cualitativo entonces bueno en este sentido nos quedan estas dos sombras la sombra uno es la la distancia individual digamos y la zona dos es parte de un sistema esta es una zona para el bien de México que es muy cara muy cotizada muy bien servidita en espacios públicos y sabemos que realmente si tú vives al centro de esta mancha no hay gran diferencia entre la renta la renta sigue siendo igual muy cara entonces lo que sucede es bueno yo es cierto no tengo a lo mejor un espacio público a una manzana pero tengo la oferta tengo la opción de ir al espacio a al espacio b y eso ofrece gran calidad de vida ¿no? ¿cómo podemos nosotros irle ofreciendo a nuestros asentamientos humanos diferentes escalas no solo que tengamos puros pulverizados a uno sino diferentes escalas y también opciones o sea no solo el parque de la esquina sino tener diferentes opciones y que yo pueda ir un día a uno un día a otro y que cada uno ofrezca diferente tipo de contenido ojalá en el futuro también podamos identificar cuál es el contenido que tiene cada uno de estos espacios para tenerlo disponible para cada una de las personas que habitan en nuestros asentamientos el ejemplo 3 es esa manera de ejercicio queríamos hacer una escala de servicio en sistemas de espacio público de todo el asentamiento humano para poder poder controlar un poco las la identificación y que pueda ser más amigable decidimos escoger un asentamiento humano de 150 mil habitantes aproximadamente por lo cual escogimos a Delicias Chihuahua ya vi que tenemos a un compañero Jesús Mendoza de Delicias Chihuahua yo no tengo el gusto de estar en Delicias pero si hubiera algún comentario que quiera hacer estaría excelente a ver si efectivamente el análisis que hicimos en gabinete está alineado con la realidad que ustedes tienen en este sentido escogimos ¿por qué escogimos Delicias Chihuahua? revisamos cuáles son los asentamientos humanos que tienen 150 mil habitantes veíamos que muchos de ellos solo tenían escalas muy pequeñas a uno entonces en el caso de Delicias lo vimos como una oportunidad porque de entrada tienen dos grandes espacios públicos el parque fundadores y la ciudad infantil son las manchas el A y la B que son mucho más grandes también podemos ver que tienen estos espacios públicos identificados en verde aquí no es el 100% de los espacios públicos los muy pequeños los descartamos pero se trataban de tomar la mayoría entonces bueno paso número uno identificar los espacios paso número dos clasificarlos y sacar el área que tienen entonces acá pusimos el nombre de los espacios aquí es incorrecto no debería ser el nombre del parque debe ser el nombre de espacio público el área que tienen del área brincamos a la clasificación de acuerdo a la escala del servicio en esta tabla lo que nos hizo falta es poner cuál sería el nombre para instrumentos de planeación en este caso por ejemplo es un parque es una plaza es un malecón vamos a poner qué es su nombre correcto quién lo administra cuál es la escala de servicio ese sería su nombre para instrumento de planeación y pusimos como referencia la distancia máxima aislada y la distancia máxima en el sistema esta fue una tablita de trabajo para luego brincar al planito en este plano bueno tenemos las las sombras que corresponden a bueno pueden ver las dos grandes sombras que son estos espacios públicos que identificamos como de mayor tamaño que tienen una influencia muy importante en este asentamiento y pueden ver las otras sombras que son las de menor menor distancia podemos ver de entrada ya nos arroja que hay zonas incluso el centro podemos ver en el extremo superior izquierdo en el extremo superior derecho zonas que no están servidas por espacios públicos entonces bueno arrojando este sumando todo está en verde está integrado el sistema de espacios públicos de Delicias Chihuahua y tenemos dos espacios públicos en azul sombras azulitas que están en el extremo superior derecho que no están en este sistema por lo cual tiene que tomar la distancia menor esto nos ayuda de entrada podemos ver que podemos tener un diagnóstico territorial con fundamento para tomar decisiones ya sabemos cuáles son las zonas que siguen por dotar de espacio público a ver qué espacios hay disponibles o qué acciones se pueden llevar a cabo para poder atenderlo esto nos gustaría obviamente que evoluciona que los diferentes asentamientos humanos nuevamente que conozcan el documento es el paso número uno que armonicen sus instrumentos de planeación y los instrumentos normativos reglamentos de construcción a lo mejor requerimientos para como decíamos los desarrolladores la gente que genera la gente que interviene las personas que intervienen en el espacio público y que ustedes con las atribuciones de gobierno local que son mucho más aplicables puedan realmente hacer obligatorio estos elementos además de que este instrumento nos hacía muchísima falta sabemos que la única referencia en espacio público era el sistema este sistema normativo de equipamiento urbano de Cedesol que es de 1999 entonces estamos hablando de que era un documento muy caduco y que hasta eso hasta este momento se publica este documento ahora ¿qué esperamos que suceda con la aplicación de este documento? normalmente es indispensable contar con el apoyo de cada uno y una de ustedes de verdad para poder permear con este tema que es tan importante más allá de un tema de ser servidor público creo que sí tiene que ver con el desarrollo urbano porque de cierta manera también están un poco enamorados de la ciudad y de cómo vivimos y el espacio público siempre es como este espacio más democrático para todas las personas donde van los niños donde las mujeres debemos sentirnos seguras en fin hay muchísimos temas involucrados con el espacio público por lo tanto está en nuestras manos si ustedes están en esta presentación tienen cierto poder de decisión para que las cosas mejoren entonces por eso es tan importante poderles compartir esto en primer lugar esperamos homologar los términos y contenidos en planes y programas de desarrollo urbano y análogos que todos les llamemos igual a las cosas a los espacios a sus componentes a las escalas para instrumentos de planeación porque esas son las atribuciones de la secretaría siguiente inventariar nuestros espacios públicos sabemos que hay asentamientos humanos que están y municipios y planes que ya están trabajando en esto inventariar los espacios públicos saber cuánto tenemos qué actividades ofrecen y poder también generar indicadores para ver dónde estamos parados sabemos que por ejemplo se dice mucho estos nueve metros cuadrados de área verde de la OMS eso no es cierto cuando hicimos esta norma oficial mexicana revisamos muchísima bibliografía y encontramos que ese documento no tiene un dato certero no tiene fundamento que es un documento que se cita con otro documento o sea la bibliografía se cruza entre sí y más bien esto no es real y esto también para que sepamos lo importante que es empezar a generar documentos que sí sean a nivel nacional siguiente crear sistemas y subsistemas sabíamos que tenemos un sistema ciudad del cual se desprende el sistema de espacios públicos podemos tener el subsistema de vías urbanas de espacio público de áreas verdes y cómo vamos generando estas como diferentes capas o piezas que forman nuestro sistema de espacios públicos siguiente la clasificación clasificar a los espacios de una forma similar por función administración y escala de servicio en este documento estamos agregando algunas definiciones reconociendo ciertos elementos que no se reconocen en ningún otro documento como la administración público-privada aquí ya se reconoce en la escala y en la función por ejemplo la vía peatonal en algunas pláticas con SCT y el transporte y así Instituto Mexicano del Transporte veíamos que la vía peatonal todavía no era reconocida ya cuando publiquen su debida norma oficial ya vendrá seguramente esta definición sin embargo esta norma ya tiene una vía peatonal como que la reconoce como espacio público y por último la autoevaluación para identificación de áreas mejor servidas y áreas con estas esta es una herramienta para ustedes para poder identificar y tomar mejores decisiones así es como queremos que se vea esa es la parte más importante y bueno no está de más también comentar que bueno estamos como abiertas no solo a dudas ahorita sino la secretaría en fin cuando estén en la aplicación de esta de esta de esta norma si tuvieran alguna consulta siéntanse pues con la libertad de contactar a la secretaría y los orientaremos de la de la mejor manera les vamos a escribir en el chat el correo para que si tienen alguna duda se puedan comunicar con nosotros por ahí y no sé con los organizadores cuál sea la mejor manera de ir trabajando con las con las dudas en qué orden podemos trabajarlas agradecemos la la exposición por parte de la maestra Andrea Esparza Aguiar y de la ingeniera Alejandra García Morales y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy que nos han dejado sus preguntas y comentarios en el chat y bien ahora pasaremos a esta parte y si me permiten daremos lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes para para ir canalizándolas con nuestras ponentes y poderles atender nuestro participante Alfonso Núñez nos dice tengo una duda existe un conflicto entre el derecho al goce del espacio público y el derecho al trabajo vendedores ambulantes bajo la constitución política y aquí solicitaría el apoyo de nuestras ponentes para dar respuesta adelante por favor gracias justo como el derecho al trabajo viene en la constitución política ahí estamos hablando de jerarquía de leyes o sea nada está por encima de la constitución y en este sentido ese era el principal argumento para este tipo de conflictos lo que queremos es cambiar la visión poco a poco dentro de las atribuciones de cada quien en este caso encontramos este documento normativo como la posibilidad de establecer que existe un derecho a circular en el espacio público sin con accesibilidad con seguridad sin que nos estén estorbando elementos incluso muchas veces son componentes del espacio público como que ya no se utilizan volardos que ya están rotos casetas telefónicas estos elementos de comercio y de publicidad que muchas veces dificultan el tránsito aquí lo que estamos diciendo es que sí o sí debe ser respetado este volumen que ocupa la persona a la hora de transitar no estamos hablando de franjas en la banqueta estamos hablando del volumen de circulación lo que tu ser pues abarca a la hora de circular en el espacio público y cómo tiene que ser en este sentido vamos poco a poco evolucionando que eso suceda y aquí nada más haría la precisión de que pues bueno el derecho a la ciudad si bien tiene esta visión nunca ha sido adoptada por los gobiernos sin embargo otra cosa que vimos con este documento y por qué se llama espacios públicos en los asentamientos humanos es porque se tiene que tomar en cuenta la importancia del espacio público tiene a lo mejor necesidades diferentes la población dependiendo del tamaño del asentamiento pero también se tienen que reconocer las áreas rurales los petróleos pequeños pueblos que tenemos en nuestros municipios todos estos espacios públicos nuevamente las funciones de la población son diferentes pero tienen que ser reconocidas entonces por eso a lo mejor pensamos que puedes estar un poco caduco e ir más bien pensando o transitando hacia el derecho al espacio público muchas gracias maestra Andrea y por parte bueno tenemos más preguntas que voy a dar lectura nuestra participante Andrea Torres nos dice ¿se podría explicar nuevamente cómo clasificar un espacio público aislado y cuál está dentro del sistema? bueno en este caso como vimos en la presentación es identificar el espacio identificar las dimensiones que tiene dentro de estas dimensiones escoger en qué escala se encuentra en esa escala que puede ser A1 B2 C3 D4 E5 ubicarla de ahí tenemos las dos columnas la columna aislada y la columna dentro del sistema y lo que tenemos que ver es el espacio tomar las diferentes dimensiones la aislada la isodistancia no radio isodistancia aislada tomar la isodistancia en sistema de espacio público y ver qué espacios públicos tiene alrededor entonces a esos mismos hacerles el mismo ejercicio y si se cruzan ya son parte de un sistema si es como vimos en Delicias Chihuahua si tenemos algún espacio público que no se cruce con ninguno que esa isodistancia se encuentra aislada se tiene que tomar la distancia pues la distancia menor sería pues en este sentido pero si implica identificar los espacios públicos que se encuentran alrededor Muchas gracias maestra Andrea y tenemos más preguntas por parte de nuestra participante Ale Alargon y nos comenta ¿qué pasa con los nuevos espacios pseudopúblicos que se construyen dentro de los desarrollos habitacionales tipo cerradas o privadas? En este caso estos espacios como señalábamos pseudopúblicos o sea no son públicos en este sentido lo que sabemos que hacen los desarrolladores es ofrecer dentro del equipamiento urbano que deberían ofrecer únicamente el correspondiente espacio público porque eso es lo más atractivo es lo que venden tanto que hasta los centros comerciales ofrecen estos juegos infantiles o semi espacios públicos pero más bien lo que adquiere la norma es hacer la diferenciación entre lo que sí es espacio público y los espacios públicos falsos entonces en este sentido esos espacios no son son espacios privados y pues de ninguna manera pueden sumar dentro de nuestros inventarios muchísimas gracias maestra Andrea también tenemos dos preguntas más por parte de de nuestra misma participante y nos pregunta ¿cómo podría garantizar lo establecido en la norma de ser espacios de libre tránsito y acceso generalizado? bueno eso viene por definición estamos como en la jerarquía de ley en la ley de asentamientos humanos por lo tanto esta norma no está por encima de esa ley y más bien son las características que tiene que tener el espacio público en el documento explicamos que libre tránsito y acceso generalizado se refiere a poder circular en el territorio nacional en el espacio público sin ser discriminado o discriminada de forma libre sin que te pidan ningún tipo de documento a eso se refiere libre tránsito y acceso generalizado claro que por eso hicimos hacer la precisión en la norma le pusimos una nota para establecer que si la persona que administra ese espacio decide para garantizar la seguridad de las personas que lo ocupen tener algún tipo de borde y algún acceso controlado y horarios en este caso sigue siendo espacio público porque cumple con estas características únicamente es una medida administrativa ese ejemplo lo poníamos mucho y justo fue uno como de los grandes debates que decíamos bueno la Alameda central es completamente abierta yo puedo ir a cualquier hora del día y Chapultepec cierra sus puertas sin embargo los dos son igual de espacio público únicamente que administrativamente hablando para garantizar la seguridad de las personas uno se tiene que cerrar por las noches muchas gracias maestra y también nos pregunta nuestra misma participante de qué forma los municipios pudiéramos trabajar en regular la planificación de ellos para que formen parte de un sistema de espacios públicos que garanticen el derecho a la ciudad como bien decíamos esta norma más allá de ser un glosario es una herramienta una herramienta y una metodología para identificar los espacios generar inventarios generar indicadores y en este sentido como comentábamos lo que tiene que suceder es uno que lo conozcan por eso este espacio es tan importante número dos que revisen el documento tres cualquier duda que tengan bueno se va trabajando y que vayan armonizando sus instrumentos de planeación es decir tanto planes y programas de desarrollo urbano que es el enfoque principal pero sus otros instrumentos normativos a nivel local que se puedan armonizar a esta norma que hablemos el mismo lenguaje y sumen como decíamos las atribuciones de la secretaría de la sedatu son limitadas se quedan hasta cierto tramo y aquí hay que sumarle todas las muchísimas atribuciones que tienen los gobiernos locales o sea a la hora de adoptar este documento podemos hacer que tenga muchísimo más impacto y que no solo se quede como buenos deseos sino que realmente hayan acciones que vayamos trabajando en conjunto para tener mejores asentamientos humanos mejores espacios públicos y irte en nuestros sistemas que queremos muchas gracias maestra Andrea por parte de nuestro participante Alfonso Núñez nos comenta ¿cuáles serían los lineamientos en las políticas y planes desde la gestión pública para brindar las correctas directrices que permitan usar y aprovechar estos espacios de manera equitativa? Bueno se están trabajando al interior de la Secretaría unos lineamientos puntuales para planes y programas de desarrollo urbano para equipamiento infraestructura y espacio público obviamente son documentos pues muy serios que no pueden ser publicados en un mes de trabajo como decíamos esta norma llevó cuatro años entonces en este sentido si se irán emitiendo así como se publicó esta norma oficial mexicana que es la primera vienen otras en camino viene la de equipamiento la de vías urbanas y lineamientos que los acompañan por ejemplo para irles adelantando se están trabajando al interior de la Secretaría sobre esta norma en poder ir a generar algún tipo de manual algún tipo de documento más amigable sabemos que leer un documento normativo es a veces pesado tienes que leerlo varias veces para ir como comprendiéndolo y en este sentido queremos hacer un documento mucho más gráfico para que este documento en particular pueda ser mejor comprendido por todas y por todos muchas gracias maestra por parte de nuestro participante Roberto Castillejo nos consulta en la elaboración del plan de desarrollo urbano se debe solicitar a la empresa que elabora estos lineamientos sí debe ser de forma obligatoria incluirlo en los términos de referencia a la hora de la contratación de la consultora entonces sí porque aparte una norma oficial mexicana es de carácter obligatorio entonces sí o sí tiene que formar parte de los requerimientos muchas gracias nuestro participante José Jorge Luis Juárez vía Facebook nos pregunta ¿esta valoración que se aplica en la norma tiene alguna recomendación sobre su dosificación? es decir si hay una referencia sobre metros cuadrados habitante de otro modo solo queda un catálogo que no deja de ser subjetivo más bien aquí es muy importante tomar en cuenta el general sistema de espacios públicos sería un gran error hablar de metros cuadrados por habitante porque no te habla de cómo se ubica en el espacio es decir pueden haber zonas muy bien servidas como veíamos esta zona Roma Condesa en una ciudad muy grande y otras zonas que carezcan de espacio público entonces vimos y sí se consideró pero pensamos que iba a ser un gran error poner metros cuadrados por habitante sin embargo puede ser un dato curioso puede ser un dato que se arroje a partir del sistema sí sin embargo lo más importante es saber identificarlos dónde están ubicados qué características tienen cuántas personas sirven si ya iremos luego transitando hacia si cumple con las características si ese espacio público tiene las características de acuerdo a la norma de acuerdo al nombre que tenga si la tipología como decíamos si es allá verde si es un parque si es una plaza y en este sentido podemos garantizar o ir asegurando que realmente todas las personas tengan esta posibilidad y no solo unas zonas en particular gracias maestra Andrea nuestro participante Emanuel Borja nos consulta harán o ya existe un documento más gráfico con esta norma 001 diagonal 002 como acostumbra Sedatu si se está trabajando en este documento va de la mano con capacitaciones al interior de la secretaría al exterior de la secretaría queremos crear unas capacitaciones más gráficas trabajando en eso y que al final derive en este documento gráfico amigable para todas las personas no solo para nosotros que somos servidores públicos sino también para cualquier interesado o interesada cualquier persona que quiera entender más sobre el espacio público pueda conocer sobre esta norma muchas gracias maestra Andrea nuestro participante Arianna Ortega nos pregunta en cuestión de los programas que se realizarán en toda la república de desarrollo urbano habrá una capacitación para las personas que las realizan ya se encuentran habilitados ahora gracias estamos generando capacitaciones ahorita fue exclusivo para servidores públicos pensando en todo el bagaje que ya tienen sin embargo si se está considerando hacer capacitaciones abiertas y como decíamos también capacitaciones al interior de la secretaría en fin enfocado como diferentes grupos incluso les voy les puedo compartir que hay algunos grupos interesados que han contactado a la secretaría directamente para poder hacer algún tipo de presentación en particular por ejemplo el colegio de urbanistas de veracruz el viernes los vamos a ver en fin el estado de morelos algunos implanes que tengan alguna duda muy particular también nos han enviado como las preguntas y se van atendiendo poco a poco sin ningún problema con mucho gusto justo la idea es como compartir esta información muchas gracias maestra andrea nuestro participante víctor hernández vía facebook pregunta qué consideraciones se tienen para la emisión del dictamen por parte de este dato respecto a la evaluación de conformidad para los planes y programas y cómo será el procedimiento para el caso del procedimiento de dictaminación de un programa municipal por parte de la autoridad estatal ya se encuentra habilitado su audio maestra si me permite ceder la palabra a la ingeniera Alejandra para que nos ayude con esta pregunta gracias claro que sí hola este sí mira en el caso de la evaluación de la conformidad la norma establece que tiene que ser un escrito libre tiene algunos elementos específicos que tiene que contener pero son más bien como datos de contacto como por ejemplo quien la solicita la dirección a la que se le va a dar la respuesta y algunos de esos como datos generales pero como tal el dictamen tiene que ser como una propuesta de quien lo solicita donde se describa claramente de qué manera se está tomando en cuenta la metodología establecida en la norma de espacios públicos en su elaboración de plan y programa muchas gracias ingeniera Alejandra y por parte de nuestra participante Noemí Fuentes vía Facebook nos pregunta ¿se tomaron en cuenta criterios básicos de accesibilidad universal para el diseño de estos espacios públicos con la intención de tener un documento normativo para la aplicación de estos criterios y no sean solo sugerencias o recomendaciones y puedan ejecutarse y por tanto beneficiar a una mayor población grupos vulnerables principalmente? De la Secretaría de Salud me parece en el diseño Bueno en este caso en particular aquí hay dos puntos en primer lugar una de las láminas del principio era cuáles son las atribuciones de la Secretaría y en este sentido de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos se acota a la homologación de términos y jerarquización de los espacios públicos entonces nuevamente o sea en primer lugar sabemos que hay muchas necesidades en el espacio público sin embargo no se puede resolver todo con un solo documento ¿no? Esta es una base y con esa base y las atribuciones de la Secretaría se necesita sí o sí decíamos el apoyo del gobierno local para profundizar en cada uno de los temas necesarios para poder normar en el espacio público no existe otro instrumento normativo en el espacio público aquí no cabía todo ese es un primer lugar porque a la hora de trabajarlo siempre hubieron muchas inquietudes en detalles que podrían mejorarse por supuesto pero no siempre entran las atribuciones de la Secretaría y eso sobre todo porque en la consulta pública esos fueron los comentarios y ciertas sugerencias que nos hacían pero bueno eso fue como un criterio fundamental bueno dejando hasta un lado nosotros nosotros como Secretaría agregamos todo lo posible para poder hacerlo de un documento mucho más robusto si se incluyeron criterios básicos de accesibilidad de diseño universal si se citó a normas relacionadas a lo mismo si se revisaron documentos relacionados a lo mismo incluso tuvimos consultas con personas expertas en el tema y bueno se establecieron los criterios pero más allá es como decíamos el sendero peatonal el concepto de sendero peatonal va a ayudar muchísimo a poder garantizar esta accesibilidad poco a poco pero bueno queda así como concepto queda como cuáles son las características para que se lleve a cabo y ya le tocará al gobierno local el adaptar esta norma armonizarla sus instrumentos normativos y ampliarla para poder garantizar cada uno de estos elementos que son importantísimos en el espacio público muchas gracias maestra Andrea nuestra participante Erandi Martínez vía Facebook pregunta ¿qué pasa cuando se cobra por entrar a los parques? en Querétaro los parques municipales tienen costo para poder entrar aquí habría que evaluar quién administra habría que ver el caso en particular quién administra el espacio público y más bien también ha sido como una gran disyuntiva pero tampoco hay que por ejemplo si fuera a la entrada hay que evaluarlo porque no nos debemos asustar porque cobren algunos de los servicios si un espacio público cobra el estacionamiento pues bueno es libre el acceso peatonal sin embargo el estacionamiento por ejemplo en el Parque de la Mexicana que tiene una administración público-privada es un parque en la Ciudad de México que tiene unos acabados hermosos tiene unos restaurantes por ejemplo y obviamente en los restaurantes la comida no te la van a dar gratis porque hay una renta pero es una forma de ir a ver el gran problema de los espacios públicos es el recurso para su mantenimiento entonces tampoco debemos ir pensando que deben haber algunas formas de ir administrando los espacios para poder recabar ese recurso y poder mantenerlos en las mejores condiciones para todas y para todos entonces en este sentido si te cobran el estacionamiento bueno ya decidirá quién llega en carro o quién llega de forma peatonal si vamos a un espacio público por ejemplo en Chapultepec hay un Gandhi o sea hay un Gandhi que paga renta los libros no te los regalan si quieres entras y compras un libro y si quieres no si quieres te compras un café y si quieres no pero el espacio es abierto para todas y para todos entonces más bien aquí habría que ver cuál es el espacio en particular ¿no? quien lo administra en fin hay ciertas condiciones que tienen que tomarse en cuenta muchas gracias maestra Andrea por parte de nuestro participante Jesús Diasum nos pregunta ¿existe alguna plataforma donde descargar los SHP del espacio público abierto identificado por Sedatu caso de Delicias Chihuahua para partir de ahí el proceso de homologación el caso de Delicias fue un ejercicio que hicimos a la hora de desarrollar el documento para evaluar si funcionaba si no estábamos haciendo los ajustes más bien es un ejercicio interno hecho de manera rápida no se mapearon el 100% de los espacios por lo cual pues sería únicamente un ejercicio y ya le correspondería a cada gobierno local el elaborar su propio análisis ya considerando de una forma más metodológica más ordenada este tipo de procesos agradecemos las respuestas puntuales por parte de la maestra Andrea Esparza y la ingeniera Alejandra García así como agradecemos el interés por todas las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus preguntas y sus comentarios también me gustaría recordarles que en el chat actualmente ya tienen la liga para que ustedes puedan descargar esta presentación y tengan su constancia al finalizar el diálogo y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero el maestro Agustín Herrera director de enlace con estados y municipios quien tiene un comentario para nosotros adelante por favor Agustín te escuchamos muchísimas gracias Andrea y bueno antes que nada muy buenas tardes a todas y todos quiero felicitar a la maestra Andrea y a la ingeniera Alejandra por esta brillante exposición de la norma y yo creo que así como lo identifiqué por las preguntas queremos como funcionarios y funcionarias municipales encontrar todas las respuestas que nos ayuden a administrar y a gestionar de manera correcta todos los espacios públicos sin embargo yo los invito a que la lean a detalle la revisen la analicen ya la compartimos en el chat para que la puedan consultar el pdf y compartir esta idea que lo mencionaba la maestra Andrea también hay que vincularlo con otros instrumentos de planeación si tienen su plano programa de desarrollo urbano municipal perfecto pero también por ejemplo que dice el plan de desarrollo municipal digo partimos de supuesto de que el año pasado cambiaron administraciones mil novecientos municipios y es un buen momento de generar esta reflexión al interior de cada una de las unidades administrativas de servicios públicos y que dice el plan de desarrollo municipal al respecto de calles parques y jardines que algo algo que está claramente como función constitucional en el artículo ciento quince y también por ejemplo invitarlos a que revisen a que lean estudien la ley general de asentamientos humanos para que chequen que menciona el artículo once por ejemplo respecto a las atribuciones municipales y de esta manera ustedes ya tengan un criterio más amplio y puedan actuar en consecuencia analizando y como lo señalaba la maestra Andrea armonizando todos nuestros instrumentos precisamente para generar sinergias y podamos asumir con mayor responsabilidad este importante tema para cada una de las y los municipios de los servidores que nos acompañan en esta sesión ya nada más quería comentar este aspecto que me parece muy importante y muchas gracias a Cerato por este respaldo y acompañamiento y seguramente estaremos también abordando mayores diálogos virtuales en temas que tengan que ver con el ordenamiento territorial muchísimas gracias agradecemos la intervención por parte del maestro Agustín Herrera y a continuación vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo y el INAFEP adelante por favor licenciada la escuchamos gracias Andrea pues he estado escuchando con gran interés como todas y todos ustedes este diálogo sobre la presentación de esta norma oficial referida a espacios públicos en los asentamientos humanos y pues yo también quisiera agradecerles y felicitarles estimadas Andrea y Alejandra por esta extraordinaria exposición sin duda alguna en este diálogo se ha resaltado la importancia de la planación de espacios públicos tan necesarios para el bienestar de las y los habitantes de cada municipio de nuestro país me quedaron algunos conceptos la verdad que nos comentó Andrea por ejemplo que nos hablaba de la importancia de realizar un diagnóstico territorial para tomar decisiones con fundamento lo cual suscribimos desde INAFEP precisamente por eso también tenemos nuestra herramienta que es la guía consultiva de desempeño municipal que pretende ser también esta guía para la planeación definitivamente contar con un diagnóstico puede orientar de mejor manera las acciones de gobierno en beneficio de la población y sin duda alguna el derecho al espacio público debe ser de manera incluyente segura funcional yo quisiera aprovechar este espacio para recordar un caso que nosotros en INAFEP consideramos de mucho éxito que fue el municipio del Duraznal Chiapas el Duraznal es un municipio pequeño con un número reducido de habitantes sin embargo nuestra muy apreciada arquitecta Guadalupe Molina que en su momento trabajaba en ese municipio se dio a la tarea de decir en nuestro municipio no hay un parque era un municipio pequeño no tenían un parque y ella vio la factibilidad los beneficios que podía traer generar este espacio público de convivencia para niñas niños adolescentes personas adultas y lo logró por lo cual nosotros desde INAFEP consideramos que un caso de éxito que reflejó la voluntad por cambiar la vida de un municipio independientemente de su tamaño de su número de habitantes se buscó la manera y lo lograron así que siempre nos gusta recordar este caso de éxito así que y recordar la importancia también de generar estos espacios ahora más que nunca después de la situación que hemos vivido nos hemos dado cuenta que el contar con espacios públicos asequibles accesibles seguros para todas y todos hace la diferencia también para nuestra salud mental y convivencia pues sin más yo agradezco a todas las autoridades también que nos acompañaron a nombre de INAFEP y de nuestro titular licenciado Ignacio Valle agradecemos enormemente el interés y la participación activa de todas y todos ustedes en nuestros diálogos virtuales y les invitamos a continuar acompañándonos en nuestra siguiente sesión muchísimas gracias Sedatu muchísimas gracias estimada Andrea estimada Alejandra y todo el gran equipo de Sedatu siempre nuestros grandes colaboradores muchas gracias a todas y todos ustedes que tengan una excelente tarde cuídense mucho gracias